¡Hola! No hay mucho que decir, segunda parte del mod ese del Battlefield 2. Bueno dentro vídeo. Sí, mi mierda comandante atacaré la banderita para poder extraer el petróleo. Vamos coche lanza mierda. Espera boludo. Ja 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 no, te jodes, y tú quita del medio su gilipollas. Solicito recogida jefe de zurulla. Ja 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 ahí os quedáis, yo me voy a atacar el otro lado. Espere inútil, que nada más empezar la partida no fallas, vuelve con el carro limpio. Brum rum 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 aaa que mierda de coche eee. Vamos a esperarlos aquí con la lanza mierda bien. Solicitamos mierda sobre estas coordenadas. Te compras tu propia mierda. Aleluya, ya me empezaba a aburrir coño 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 coño. Aaaah! Comed mierda cabrones terroristas Mierda, vengan aquí con las lanzamierda rápido que me están metiendo un palo por el culo Mierda, me tiran muchas piedras Mierda vienen por los lados, muere terrorista come flor Me meteré en la fuente hasta que llegue la ayuda Espera subnormal que ahora vamos Si porque no aguanto mucho aquí Ya llego tu ayuda, métetela por el culo Cabrones revívanme Mierda un tanque Otra vez en la fuente de los huevos Son muchos y nos tiran piedras Calla, y dispara que nos violan Vienen de todos los lados Cúbranse donde pueden boludos Joder me quedo sin munición, y me han dado varias veces Zas en la yugular Cabrones vacilando sacan la cabeza Taca 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 Coman esto cabrones Mamones son unos pendejos Deja de discutir o les reviento la boca Necesito un médico Volvamos al asalto Mamones ataquen por detrás Son retrasados mentales Callate pendejo del culo Te bajaré la paga Si antes cobrabas dos céntimos Ahora cobras uno No, pendejo de mierda Callate y dispara Me cago en esos pendejos Eres un mierda Vas a esa fuente Muévete para adelante gilipollas Si pero mato más que tu Pedazo de culo Me quedo atrás Corre Corran subnormales Come flor Dispare y cúbranse Pedazos de mierda Vamos come flor de mierda Ataque ahora No subas las escaleras Pedazo de mierda Disparen trozos de mierda Aaaaaa 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 Me curraron Va gilipollas Corre Vienen de los lados Tra 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 Yo les cubro Avancen cabrones Tiren cúmbulas Cúmbula Aaaaaa Aaaaaa Sigan avanzando Aaaaaa 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 Cabrones vuelvan acá Me pisotean Nooooo Volvamos al ataque anal Tetetata Tetata Mierda son muchos Retocedan o prepárense para ser penetrados tan fuerte que explotaran Guaaaaa Son 400 tíos Pegaos a la pared inútiles mentales Primera vez que dices algo instructivo carajo carajo Corran que nos cagan a la boca la 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 Joder sos todo unos putos frikis Mierda Me han dado la cabeza con una piedra cago en vuestra madre Aaaaaa Venga soldado sigue penetrando Como no te calles te penetraré la cabeza Vamos soldados de plomo Péguense a las paredes Oye boludo que haces tirando con la RPG Coge el fusil Haré lo que se me de la gana Mierda Empiezan a venir boludos Mierda Pues corre 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 No te pegues a los muros Porque vienen los moros Corre nos cagan a la boca Ula la 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 Disparen trozos de mierda Aaaaaa Hemos ganado la batalla Pero no había petróleo Solo un poco de jachis Tocará joderse Cállate gilipollas de mierda Que la despedida la hago yo Hasta aquí el video Puntúen y comenten Abro paréntesis Cinco estrellas Cierro paréntesis XDDDDDDDDD